Vamos compañeras y compañeras diputados, público en general y que nos ven a través de las redes sociales. El punto de acuerdo que se someterá a votación de este pleno legislativo se suma a una serie de documentos que he propuesto y hemos aprobado todos los aquí integrantes de esa legislatura y que han servido para ir avanzando en un tema de la regulación de tarifas de los servicios de las navieras Ultramar y Winget que dan a los quintanarroenses y turistas para entrar y salir de nuestras islas. Recordemos que vivimos tiempos muy difíciles en materia económica y de salud y al parecer estas empresas solo están centradas en obtener ganancias sin demostrar ningún tipo de escrúpulo. Mientras todos luchamos por la recuperación del sector turístico Winget y Ultramar siguen teniendo prácticas monopólicas afectando de forma grave no solo la imagen turística de Cozumel sino también la economía de las familias cozumileñas que como sabemos bien todos tenemos una vida insular pero ligada profundamente con tierra firme. Los cozumileños toman el barco para ir a trabajar, para ir a conseguir insumos para sus casas o negocios para comprar diversos productos o servicios que no se consiguen en la isla. Bueno, incluso hay estudiantes que quieren estar en sus casas los fines de semana para luego regresar a cumplir sus obligaciones escolares. ¿Será que los cozumileños solo representamos un valor económico para las navieras? Más que preguntárnoslo, ya debemos considerarlo como una afirmación. Esto nos han demostrado con esta alza en las tarifas que acuerdan furtivamente a estas empresas y un día sí y otro también. Los subieron hasta alcanzar un aumento de más del 100% en menos de un año. Ahora, se suma que su ineficaz operación parece estar diseñada para ser una maquinaria que genera dinero y más dinero para las navieras a costa de poner en peligro la salud de los usuarios. ¿Cuántas insolaciones habrá en estas interminables filas? ¿Cuántas personas podrían estar en riesgo por la asignación en pandemia? ¿Qué acaso no tiene ningún compromiso con la sociedad para contribuir de manera responsable a la reactivación económica protegiendo el turismo y a los pobladores de las islas? Es increíble, además, que para remate, sabiendo que somos población cautiva de sus servicios, decidan cínicamente operar un día a Windjet y otro día a Ultramar para no generar competencia económica entre ellas. Es más que evidente que los servicios navieros a las islas de Quintana Roo están íntimamente unidos a prácticas monopólicas y de falta de condiciones de competencia económica. Todo esto causando por dichas navieras para mantener siempre utilidades mediante la explotación de la población y turistas cautivos adquiriendo estas utilidades un tufo inmoral que se puede percibir parados en la punta del muelle proveniente de cada ferry. Afortunadamente, los diferentes exhortos que ustedes, compañeras y compañeros diputados, han aprobado para sumarse al esfuerzo que estamos haciendo los cozumileños de esta lucha, ha tenido respuestas favorables, pero no suficientes. Ya sabemos que la Comisión Federal de Competencia Económica inició el 21 de julio de 2020 una investigación identificada con el número de expediente DC001-2020 en los servicios de transporte marítimo de pasajeros en rutas de origen y o destino en la zona norte del estado de Quintana Roo y servicios relacionados. A fin de determinar las condiciones de competencia efectiva, nosotros presionamos desde esa legislatura y para ello fueron nuestros exhortos. El día 11 de febrero del año 2021, por fin, se emitió la resolución preliminar de autoridad investigadora de la COFESE. Antes que esta resolución se emitiera, también les pedí su ayuda para exhortar en este sentido a dicha comisión. Esta investigación concluyó señalando que efectivamente es necesaria la regulación de las tarifas en las islas de Cozumela y las mujeres y además puntualizó diciendo que hay elementos para determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante constituido por el servicio de transporte marítimo de pasajeros en la modalidad de ferries en la ruta con origen y o destino en la isla de Cozumel, Quintana Roo y destino y origen en Playa del Carmen, Quintana Roo. Además, se ordenó en el dictamen preliminar de la autoridad investigadora que el mismo sea turnado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para los efectos que haya lugar en términos de los artículos 8, fracción decimoprimera y 140 de la ley de navegación vigente. Es decir, para que dicha Secretaría establezca las bases de regulación de tarifas en la presentación de servicios marítimos por ya haber una opinión de la COFESE. Sin embargo, queda camino por andar y tenemos que estar al pendiente de que este procedimiento ya cuente con una resolución definitiva además de que es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes junto con la Dirección General de Marina Mercante comience las acciones que ordenó esta resolución preliminar para iniciar el camino a tener tarifas justas y además que intervengan de inmediato para ordenar a las navieras a tomar medidas que sirvan para eficientar su operación. Esto último, ya que actualmente son las tan pésimas haciendo su trabajo que todos hemos visto en los medios las largas y tardadas filas para poder abordar un barco que evidentemente no debería darse en esta pandemia los que les debe obligar a impedir a tomar medidas de control sanitario para prevenir contagios de COVID-19 y así proteger a los usuarios y contribuir con una verdadera reactivación responsable de la actividad turística y económica de las islas de Quintana Roo especialmente Cozumel e Isla Mujeres. Yo me quiero sumar a la propuesta del diputado Edgar Gasca de hacer una comisión integrada por diputados de esta legislatura que ha mencionado tanto a él como a la diputada Tepi Gutiérrez y a un servidor y a quienes quieran sumarse para que además invitemos a las alcaldesas electas en este momento de la mujer Estatenea Gómez Recalde y de Cozumel Juanita Alonso Marrufo para que hagamos una comisión y nos la demos si es necesario a la Ciudad de México a tocar las puertas que fueran necesarias para que lograr que esta comisión pueda avanzar. Por todo esto, pido el apoyo de todos ustedes, diputadas y diputados para que sea aprobado el punto de acuerdo que hoy se somete a nuestra consideración. Cozumel y la Mujeres y Holbox merecen tarifas justas y trato digno para los usuarios de las navieras y no desistiremos en esta lucha. Muchas gracias. Gracias a usted.